¿Y ahora? ¿Nikki? ¡Aaah! ¡Tres, dos, uno, ¡pum! Llegó el momento de acabar con esto Todos moriremos, creo que ya se terminó el juego No lo permitiré, me esforzaré Debes de calmarte ahora, ya no eres buena persona ¿Por qué no lo ves? El suicidio es vida Mi felicidad será colgarme desde esa cima Niki, cálmate, perdiste la razón El suicidio no es la única solución a tu error Debemos tratar de salir de este gran oscuro agujero La vida no tiene sentido Todo esto es un maldito infierno Los que todos podemos escuchar Ya nada va a ser igual Porque todo se ha salido de control Esto ya lo tiene pero todo ha cambiado Ahora el ambiente es muerte y destrucción La traición es el peor sentimiento Que puede vivir una persona en el amor Ya nada va a ser igual La muerte me va a contemplar en este gran abismo Este encuentro ha terminado Y se ha convertido en un verdadero suicidio Esto terminó Ya no hay error Ambos moriremos Eres un pecador ¿En serio tú piensas que permití esto? Me largo con mi novia Este encuentro se acabó O Gracias por ver el video.